de los que sí tiene ganas de estar chingando, uno de los políticos que le tira todo y opina de todo, el opinólogo por excelencia es Gabriel Cuadri, quien ganó en las elecciones, pues no sé cómo, pero ganó, y no hay que regatearle esa victoria, pero que opina, es más, ya se candidatea él para el 2024, Gabriel Cuadri sigue discriminando a Andrés Manuel López Obrador con su apellido, y lo culpa por la línea 12 y a todos sus amigos, literal, así como el juego de los chamacos, escuche y vea a Gabriel Cuadri, el que se siente hoy todopoderoso porque ganó una, a las canicas, aunque sea. ...predecible, es producto de la corrupción, de la ineptitud, de la improvisación y de la incompetencia. López, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, destruyó a Covitur, la agencia del gobierno de la Ciudad de México de excelencia en materia de ingeniería, que había sido capaz de construir 11 líneas del metro impecables, que eran orgullo de todos los mexicanos. Después de esto, vino el siguiente gobierno, en donde al no existir Covitur, ni al existir esta capacidad de ingeniería que se había destruido, que había sido destruida por López, se contrató el proyecto de la línea 12 a precio alzado, algo verdaderamente insólito y sin proyecto ejecutivo. Y todo esto fue, digamos, envuelto en improvisaciones, en cambios, en ocurrencias, que derivaron en que el costo de la línea 12 del metro subiera de 15 mil a 24 mil millones de pesos. Los trenes no se licitaron. Había tres empresas, Bombardier, Alston y CAF. Se le entregó discrecionalmente el contrato de los trenes a CAF, una empresa española. Trenes que no correspondían con el diseño de las vías ni con el propio trazo del tren. El trazo se modificó por razones políticas. En vez de hacerse de manera recta y clara, se le dieron algunas curvas que no tenían ningún sentido, más que salvar terrenos de clientelas políticas. Y eso dio al traste con la eficiencia del diseño del propio metro. Y después, en este gobierno, se cancelaron y se redujeron los presupuestos de operación del metro. De 19 mil a 15 mil millones de pesos entre el 2018 y el 2021. Y esto es culpa de López, porque López redujo presupuestos, desmanteló instituciones para transferir recursos a su sistema de subsidios clientelares, a sus proyectos absurdos y hacia los fideicomisos discrecionales y obscuros en el ejército de más de 65 mil millones de pesos. Esas son las razones de las fallas y de la tragedia del metro. Ineptitud, corrupción, improvisación y poca. Fíjese nada más, así como la Lili Tellez resultó ser epidemióloga en su momento, ahora este señor es un experto en ingeniería civil y también mete entre los culpables a López, dice el discriminador. Oiga, don Gabriel, voy a decir Gabo, porque le ponemos apodos a muchos, ¿no? No sea gaboso, déjese de tonterías. Ahora resulta que quieren llevar al baile también a Andrés Manuel López Obrador. Fíjese nada más las maromas que se echan. Así las cosas. Y nada más.